Aparatoso accidente se suscita en la carretera Cozole-Acaque-Minatitlán, a la altura del entronque con la autopista. Según testigos, este automóvil neón-negro, placas YJP6999, era conducido a exceso de velocidad por Freddy Ríos Murillo, de 33 años de edad, que perdió el control de su auto cuando un taxi se le cerró proyectándolo contra este camión de pasajeros, placas 2XFT27. Afortunadamente, no hubieron lesionados en este accidente, solo un conductor con un gran susto y decenas de miles de pesos en pérdidas. Para TBS Noticias, tvsureste.com